Al caso presentado en Tierra Santa se le suma el registrado en el barrio Simón Bolívar, donde un hombre de 53 años de edad fue víctima de una golpiza. El escándalo llevó a la gente a salir a la calle a mirar qué pasaba, cuando una mujer vio que la víctima era su propio padre. O sea, mi papá lo tenían tres tipos golpeándolo con un bat, con machete, con piedra. Se dice que los pelados son viciosos del barrio, cosa que me parece muy injusta, porque mi papá había acabado de llegar a la casa, había guardado la moto y había ido a la tienda un momento a hacer un mandado, como cualquier persona. Y mire la golpiza que le dieron, él tiene. En este momento estamos esperando que el cirujano lo mire, porque al parecer le partieron la clavícula, está mal, no se puede mover, tiene heridas grandes en la cabeza, como lo pueden mirar. Según los afectados, la policía hizo presencia dos veces en toda la noche por el sector donde se presentó el altercado, lo que para la comunidad no es suficiente frente al mover delincuencial que hay en el barrio. Entonces no me parece, estamos muy desprotegidos por parte de la autoridad, no sé qué está pasando. Para nadie es un secreto que Simón Bolívar está lleno de viciosos que allá hacen lo que quieren, entonces en ese sentido pudiéramos colaboración, que nos colaboraran. La comunidad pide una reacción más contundente contra los grupos vandálicos que hay en ese barrio, donde se han presentado casos similares. Un señor se le dice que lo agredieron en la madrugada, cuentan, el señor no ha dicho nada porque el señor que está en la casa, porque tiene la cara hinchada, dice que lo robaron, dice que al parecer fueron las mismas personas. Fueron dos casos de intolerancia, donde las golpizas han dejado personas con graves secuelas, por lo que la comunidad pide una pronta intervención antes que haya consecuencias peores. Gracias por ver el video.